Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vaga sola sin un amor Y ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Todo ha quemado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él vaga sola sin un amor Y ella sola sola quedó Arrepentida y llorando por su error Altyazı M.K. Altyazı M.K. Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre No formulationte No evangelizfi No olvides que en el mundo existe alguien Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Y me hace tanto daño Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Y me hace tanto daño 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 ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas y me dejas sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser de mí Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en la cama me ames Voy a ser que en las noches me hables para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Había una vez, una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Música Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus o no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Una vez Una vez Quieres volver Que sé Que sé que tú me quieres Como solamente a ti Y te estoy queriendo Y te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Música Si alguna vez Quieres volver Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enterer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera Y te acepta Tanta como eres Música Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Música 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 Que solo estoy aquí Música Música Y me hace tanto daño Música Música Que es duro soportarlo Música 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 Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirés a mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Yo ya no sé si te debo perdonar